Cuando me desperté una picazón en los huevos no me dejaba dormir en paz Me siento en la cama y me pongo a pensar que algo en mí anda mal Voy al médico que me mandó una receta de esas que no se le da bolilla Mal y tuve sello porque me di cuenta que tenía tremenda la dicha Yo tengo la dicha Yo tengo la dicha Voy a como me pinta en las pelotas en el hielo o en la sopa la pongo a remojar Me arrasco toda la mano con escarba viento, tenedor, el cuchillo y el cepillo de diente Y me pongo a pensar que fue dejado y puta que me condeno a esquemar Ya porque fueron las ochenta y cinco putas que me manden esta semana Y yo tengo la dicha Yo tengo la dicha Y me encuentro solo tirado en un rincón con un agujero en el pantalón Ya no sé qué hacer, no se me pasan las horas, las voy a meter en la licuadora Yo tengo la dicha 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 Yo tengo la dicha